Ahora, el reino de acuática en Disney Channel. Son buenas amigas y son princesas, pequeñas amigas nadando en el mar. ¡Princesas del mar! ¿Quién es el culpable? ¿Será suficiente? ¡Más que suficiente! Todos los del picnic del colegio podrán comerse al menos tres. ¿Y ellos también? ¡Uno y solo uno! Deberíamos probarlos ya. Para ver qué tal están. ¡Rico! ¡Delicioso! ¡Mejor imposible! ¡Están buenísimos! ¡Los hemos hecho nosotras! ¡Así que es fácil decirlo! ¡Justo lo que nos afectaría a un rispo! Pastelitos para el picnic del colegio, Majestad. ¡Por favor, prueben uno! ¡Díganos qué les parecen! ¡Qué aspecto más delicioso tienen! ¡Ah, sí que son tentadores! ¡No sé si podré comerme uno solo! ¡Ah, creo que me voy a esperar al picnic! ¡Y yo también! ¡Últimamente he comido demasiado dulce! ¡El problema es que si comiera uno ya no podría parar! ¡Ah, gracias de todos modos! ¡Si cambian de opinión, aquí seguirán! ¡Hugo los querrá probar! ¿Dónde está Hugo? ¡Estaba aquí hace un segundo! ¡Hugo! ¡Te necesitamos! ¡Para probar los pasteles! ¡Que se oye! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Los pastelitos han desaparecido! ¿Quién ha sido? ¡Ahí! ¡Mirad! ¡Huellas! ¡Seguid las huellas! ¿Habéis oído eso? ¡Parece que viene de ahí! ¡Ay, no! ¡Ah, Hugo! ¡Ah, que yo no lo hice! Pues, ¿quién ha sido entonces? ¡A ver! ¡Esto es muy feo! ¡Los pastelitos han desaparecido! ¡Y el rastro de las envolturas conduce directamente hasta Ticulpa! ¡Y serás castigado! ¡Alto ahí! Si Hugo dice que no lo hizo, ¡él no lo hizo, ¿vale? ¡Eso es! ¡No lo hice! Digamos que no fuera Hugo quien lo hiciera. Aunque seguro que lo hizo él, porque ¿quién pudo ser si no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo os diré lo que ha pasado. Alguien se había comido los pastelitos cuando Hugo regresó a la cocina. Y él se preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Recogió los envoltorios mientras pensaba, ¿quién lo pudo hacer? ¿Quién lo pudo hacer? Los envoltorios se le pegaron a los dedos. Intentó quitárselos. Y se le pegaron a la cara. Y salió como pudo, gritando por la puerta. Dando batazos. Hasta el jardín. Intentando desesperadamente quitarse los envoltorios. Y ahí fue donde le vimos. Así que... Hugo es inocente. Ajá, lo soy. ¿Tú crees que Hugo puede ser tan patoso? Pues claro que puede. Desde luego que sí. No vamos a castigar a nadie. Tenemos que averiguar quién es el culpable antes. Si Hugo no lo hizo, ¿quién fue? Muy buena pregunta. Yo tengo a tres sospechosos. Los tres reyes. ¿Uno de nuestros padres? ¡Jamás! Eso sí que es imposible. ¿Estás segura, Pulpita? ¿No los crees? ¿Capaces de hacerlo? ¡No! Abrid vuestras mentes y pensad. Miembros del jurado. Presten atención. Todos deseaban coger uno, pero no lo hicieron. Un rey, sin embargo. Un rey triste, desvergonzado. Cedió ante la tentación. Uno de ellos regresó y se comió un pastelito. Y después otro. Y otro. Tuvo que ser uno de los reyes. Así que no culpen a este pobre e inocente patoso por culpa de la avaricia de un rey. Muy bien. Supongamos que fue uno de nuestros padres. Que no lo fue. ¿Cómo vamos a averiguar cuál de ellos? Aunque ninguno de ellos lo hiciera. Esos son los últimos pastelitos que quedan. Los reyes vendrán de otra reunión. Y pasarán por delante de los pastelitos. Exacto. Y el primero en comerse uno será nuestro sospechoso. Y así se probará mi inocencia. Alguien viene. Alguien viene. Sabía que no podía ser mi padre. ¿Qué hace esto aquí? Y yo que tampoco era mi padre. Los pastelitos otra vez. No, padre. No lo hagas. No, no debería. Uf, no ha sido mi padre. Si no fue uno de nuestros padres, tenemos que culpar a Hugo. Ah, ah. Que no fue Hugo. Que no, que va. ¿Quién entonces? Una cosa está clara. Y es que el ladrón tiene que andar aún por aquí. ¿Qué otros sospechosos puede haber? ¡Ay! ¡Los pastelitos otra vez! ¡Han desaparecido! Y solo hemos dejado de verlos un segundo. ¿Pudo ser uno de los reyes? ¿Uno de ellos se dio la vuelta cuando no le mirábamos? O tal vez fueron dos en vez de uno. O los tres. Adelante. Pensé que les gustaría tomar algo, majestades. Muy amable por tu parte, pulpita. Muchísimas gracias. Justo lo que nos apetecía ahora mismo. Pero, por desgracia, ya solo nos queda un pastelito más. Es el más grande, más dulce y más delicioso de todos. ¡Disfrútenlo! Si uno o más de nuestros padres se comió los pastelitos, no podrán resistirse a comer uno grande. ¡Vamos! ¡Que alguien se lo coma! ¿Qué está pasando? Pues todavía nada. Si a alguien le apetece el pastel, que se lo coma. Yo ahora sería incapaz de comérmelo. Si a alguno de vosotros le apetece... Por favor, adelante, coméoslo. Coméoslo vosotros. Oh, coméoslo si os apetece. Oh, si lo quieres tú, cómetelo. Pues nadie se lo come. Son demasiado amables. Ay, no queremos que sean amables. Coméos el pastelito de una vez. Ninguno se lo comerá. Voy a probar una locura. ¿Qué vas a hacer? Pues se lo voy a preguntar. Que si uno de nosotros... O todos a la vez... ...los hemos comido los pasteles... Es que no sabemos quién pudo haber sido, Majestades. Pues ninguno de nosotros. Desde luego que no, hijas. No tenemos nada que ver con la desaparición de los pasteles. Lo sentimos muchísimo, Majestades. Eh, ¿no nos olvidamos de una cosa? Si es así, se nos ha olvidado. El colorante. Pusimos colorante rojo en algunos pasteles. ¿En serio? Quien se los haya comido... ...tendrá las manos rojas. Eso es una trampa. Quien fuese inocente se miraría las manos y diría... No me digas. Pero el culpable no. Por miedo a que le pillaran. ¿Ya conocen esa trampa? Ah, buen intento, Marcelo. Pero no fuimos nosotros. ¡Ay! Así que los reyes son inocentes. Así que Hugo es inocente. ¡Lo soy totalmente! Entonces, ¿quién lo pudo hacer? ¿Quién más sabía que hicimos pastelitos en la cocina? Eh... ¿Fuiste tú, Spikey? ¿Qué tienes que decir tú, Gumi? Seguro que dices la verdad, Tenti. ¡Ajá! Pero lo que no sabéis es que colocamos colorante rojo en alguno de esos pastelitos. Ellos también se saben el truco. ¿Cómo pueden saberlo? No es tan mal truco. Pero se puede mejorar. ¡Este es el último pastelito! ¡El único que nos queda! ¡Tendremos que hacer más para el picnic del colegio! ¡Vamos a buscar los ingredientes fuera! ¡Y dejar este pastelito aquí donde nadie lo verá! ¡Escuchad eso! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ha desaparecido! ¡Y las mascotas! ¡Tenti! ¡Spikey! ¡Bumi! ¡Eh! ¡Sí que han sido ellos! ¡Tenti! ¡Cómo has podido! ¡Me has decepcionado mucho, Spikey! ¡Los tres os comisteis los pastelitos! ¡Miraos bien las bocas! ¡Esta vez os hemos puesto colorante de verdad en todos los pasteles! ¡No podéis negarlo ahora! ¡Vamos! ¡Traed más! ¡Vamos a necesitar más para el picnic! ¡Sabemos que lo sentís! ¡Pero debisteis decirnos la verdad! ¡Y no ser tan glotones! ¡Eh! ¡Escuchadme! ¡Si queréis, disculpaos con Hugo! ¡Él fue a quien echamos la culpa! ¡Ah! ¡No os preocupéis, ¿vale? ¡Ahora está todo solucionado! ¡Cuidado! ¡Lo retiramos! ¡Hugo es muy patoso, ¿verdad? ¡Hugo, cómo eres! ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¡Que con el colorante os han salido geniales!